Tú sabes, y tómate el jarabe, que te prende, 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 toma, 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 que te prende, 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 ya tú sabes, sabes, dale mami que tú estás bien buena, tomo pa' comerte de comida y cena, con tu cuerpo de sirena, que es cualquiera envenena, y a mí me da ganera, ay. Hola, qué tal mi gente, llegamos anoche, y estamos aquí, y estamos aquí, ahí está el leto, un chapuzón en lo que las horas, corren. Hablamos. ¿Eh? Llegamos en el momento. Sí, va a darle. Que André nos agarró y vemos, puedes ver André. ¿Qué? Lo que yo estoy hablando por la mañana. ¿Primo, por cuándo te quiere, primo? Uno, dos, tres. ¿Qué? Lo que estudie, puede que el que no estudie, por favor, ni se me lo que te permite. ¿Qué? 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 Yo fui a poner de las niñas y Julietas aquí, de las, de las... Sí. ¿Qué? Ya, una. Ahí. ¡No, Dios, Dios! Ah, no, un parque. Así. ¡Fuuhhhh! ¿Con qué? Con la nota en la mano. No, por esto, entendido. Con la nota en la mano, le ponemos la mochila... La próxima fila para la mochila... y tiene que pasar todo el curso ¡Venga! y 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